Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy nos encontramos en el turicentro, la hacienda El Paísnal. Les voy a hacer un recorrido para que ustedes puedan observar qué es lo que nos ofrece este lugar tan bonito, aparte de su increíble ambiente familiar. Así que comencemos. Aquí está el parqueo, dice que no se responde por daños o pérdidas en sus vehículos. Ustedes pueden observar que es un parqueo muy amplio en el que pueden dejar los carros, pueden dejar los buses de las excursiones por si vienen con su escuela o vienen de parte de algún otro evento, haciendo esta excursión hasta este lugar. El parqueo está justamente a la entrada, observen allá, es la entrada. Y en esa entrada ustedes entran a mano izquierda, pues encuentran el parqueo, y a mano derecha empiezan a encontrar el lugar como merenderos, donde ustedes pueden alquilar sus sillas, que en este caso las sillas y las mesas las encuentran en esta área de acá. Se las voy a explicar muy bien para que ustedes más o menos sepan. Ustedes entran, parquean su vehículo en esta área, y luego pues caminan hacia esta otra área de las sillas, las mesas, hamacas, incluso parrillas, carbón, todo eso pueden encontrar en esta área por un precio que ya les voy a estar diciendo más adelante. Para que ustedes estén mejor informados, por si ustedes son de los que no les gusta andar cargando nada, amigos. Ustedes ahí pueden encontrar la mesa con cuatro sillas, cuesta cuatro dólares, la maca cuesta tres dólares, la parrilla cuesta cinco dólares, incluye una bolsa de carbón, y si solamente quieren la bolsa de carbón, porque a lo mejor andan cargando parrillas, pues la pueden encontrar por un dólar, amigos. Un dolarito les cuesta, la maca cuesta tres dólares también, y lo que sí tienen que saber es que tienen que dejar su dui como seguro de que van a devolver las cositas, y el horario que la tienen que entregar es a las tres de la tarde. Vean nada más, aquí tenemos el rótulo que lo indica, que tienen que entregarlo a las tres de la tarde. Vamos a enfocar, porque la iluminación no nos está haciendo el favor esta vez. Ahí dicen, horario de entrega de mesas y todo lo demás, tres de la tarde. Y aquí pueden encontrar los precios de las cosas, vean. Ahí ustedes observen, alquiler de sillas, hamacas, parrillas, cocinas. Aquí y ahí pueden encontrar los precios que les ofrece este bonito lugar, este bonito turicentro. Les voy a enseñar más a detalle las piscinas y todo lo que pueden encontrar aquí, porque aparte ustedes pueden encontrar comedores, pueden encontrar también vendedores que he visto ahí por ahí que están comiéndose sus sorbetitos, están comiéndose sus respectivos chocobananos, pinchos, incluso elotes locos, amigos. Pero se los voy a estar enseñando más a detalle para que vean que no les estoy mintiendo. Ah, también pueden disfrutar de su rica y deliciosa minuta a un precio de dos dólares. Vean, ahí está el vendedor, está el carrito, el carrito que vende las deliciosas minutas. Aquí podemos encontrar también un rótulo que dice que es prohibido comer o beber dentro de las piscinas. Atentamente la gerencia, ahí para que lo tomen en cuenta. Tenemos dos toboganes que honestamente no sé qué tan alto sea. Se ve bastante alto, pero yo le calculo quizás unos 15 metros, 12 metros, 15 metros a lo mucho, amigos. Honestamente algo que no me ha parecido es que rápido lo han apagado. Yo estaba disfrutando con mi hija y lamentablemente no vine tiempo de poderles grabar. Como se tiraban de ese tobogán, fue bien poco el tiempo, no sé si fue poco más de media hora, quizás a lo mucho, una hora, amigos. Y ahí se acabó todo, se acabó la diversión que estaban viviendo los pobres muchachos. Vean, aquí pueden encontrar los pinchos, los sorbetes, no, los sorbetes no, los pinchos y los chocobananos. Aquí están las glorietas y esa es la piscina. Vean, las piscinas también tienen sus respectivos rótulos en donde dice la profundidad de cada una de ellas. Que en este caso, en este caso tenemos esta que es de los niños, vean, esta piscinita es de los niños y dice que mide su profundidad de 60 centímetros, nada más. Tenemos esta otra que es de los adultos, que vean, volvemos a encontrar el mismo rótulo de comer, que ha prohibido comer o beber dentro de las piscinas. Esta otra, vean, la profundidad es de un metro con 45, vean, o sea, 145 centímetros, pues. Pero vean, los niños son felices disfrutando en estas piscinas. Los niños que pueden nadar, claro, yo no me podría meter en una piscina que mira más de lo que miro yo. Jamás en la vida podría pasar eso. En esta área, justamente en esta área de acá, ustedes pueden encontrar, vean, vean, ahí están los niños disfrutando de sus chicos, de los ricos chocobananos. Y allá tenemos al Zarita, que es la sorbetería que está aquí en el lugar, en aquella esquina. Aquí tenemos el comedor, aquí pueden encontrar ustedes platillos de comida, que les voy a estar dejando precios en pantalla, más o menos, para que tengan una idea, pues, si ustedes gustan de venir a comer aquí. Vean, pueden encontrar platillos de 5, 50 y 6 dólares. Aquí tenemos el rótulo, observen para que vean que no les miento, y creo que no lo van a alcanzar a notar porque está bastante oscuro. Pero dice que la carne asada a la parrilla, 6 dólares, el pollo asado a la parrilla, 5, 50. Este es el rótulo que nos están mostrando. Este es el comedor. Tienen sus respectivos basureros también para que tengamos su educación, ¿verdad? De mantener limpios los lugares que visitamos y depositar la basura en su lugar, amigos. Como pueden observar, también tenemos vendedores ambulantes, claro, que con su respectivo permiso han logrado entrar, ¿verdad? Tenemos rótulos que nos dicen que la cerámica puede ser lisa para evitar accidentes también. Y ahí podemos encontrar los famosos... No sé si ustedes comían estos, amigos, pero esos son los famosos algodones de azúcar con juguetitos para los niños. Vean esto, dice que la profundidad de esta área de la piscina es de un metro. Pueden ver que son poco profundas, amigos. No tienen demasiada profundidad. Y eso, pues, a medida viene siendo bueno porque los niños no se ahogan. Porque también tiene sus respectivas gradas. ¿Se observen ustedes ahí? No sé si van a alcanzar a ver, pero tiene gradas que evita que de una sola vez ustedes entren, ¿verdad? Van entrando por poquito, tanteando el terreno. Y desde este ángulo pueden ustedes observar lo que son los toboganes, que son dos. Ahí ustedes pueden estar observando eso, amigos. Pero está ese puente que se ve bien bonito, vean. No pasamos por ese puente. Ya ha sido bonito pasar por ahí. Pero como me viene enseñándoles el área de los toboganes, pues, no lo pudieron ver. Espero que no me vayan a tirar este video, amigos, por el copyright de esas músicas. Así que nos vamos a ir quizás moviendo un poco para que no vaya a pasar eso. Porque sería una pena. Prácticamente por eso he venido yo a este lugar, para grabarles y mostrarles la belleza que nos comparten. Vean, aquí son unas duchas. Ustedes allí tienen que ducharse antes de ingresar. O simplemente si ya es momento de irse a cambiar de ropa, ustedes se duchan y se van a vestir, a ponerse su ropita, su outfit. Bien bonito, ¿verdad? Para que ya se vayan a casa. Y de este lado de la piscina pueden ver que la profundidad es 1.40. Ahí ustedes pueden ver que también... Pueden ver que también... Ay, discúlpenme que el video se me quedó en color negro, amigos. La exposición se me vio ha bloqueado. Pero pueden ver esas glorietas. Esas glorietas tienen un costo de 8 dólares, amigos. Ya estuve viendo yo precios allá. Cuestan 8 dólares, pero incluyen una hamaca, una silla aragana, como le llamamos aquí. Una silla de playa. Y una mesa con 4 sillas. Ahí para que también lo tomen en cuenta si no quieren estar simplemente al aire libre, por si se viene la lluvia. Ustedes pueden hacer uso de esas glorietas por un costo de 8 dólares. Aquí tenemos la otra piscina que, vean, ahí está el puentecito. El puentecito bonito que yo les decía. Que hubiera sido mejor si fuera más grande, ¿verdad? Más largo, pero no. Tiene una longitud bastante corta. Observen ahí. Y este lado de la piscina es la más profunda. Observen, un metro con 60 centímetros es lo que mide. A mí prácticamente me cubre. Me llegó hasta el cuello, amigos. Hasta el cuello fue que me llegaba cuando estuve ahí bañándome con mi hija. Y ahí pueden encontrar también los respectivos lugares donde la gente llega a sentarse bajo la sombra. Con esos arbolitos que también que nos hacen con su sombra. La sombra que nos permiten los árboles, amigos, es indiscutible. Aquí ustedes pueden subir cuando se van a tirar a los toboganes. Entonces, justo yo que agarro el teléfono, amigos, y vean. Pusieron ese sello para que nadie de entre. Algo pandita, ando, amigos, pero. Pues vamos a hacerles este video de todos modos. Vamos a ir al área de los niños, que es la que está en aquella ubicación. Y esa área, amigos, también fue un poquito caótico para mí. Porque estaba bien bonito. Yo pude observar que estaba bien bonito. Estaba cayendo agua de los honguitos. Ya les voy a enseñar de cuáles. Y justo yo que decido venir a grabar y lo apagaron. Porque dura lo mismo de lo que duran los toboganes. Esa atracción es el mismo tiempo. Ah, no vean. Lo volvieron a encender. Entonces, lo habían pausado. No sé por qué. Alguien que me diga por qué lo había pausado. Alguien que ya haya venido a este lugar y que me pueda orientar en esa área. Volvieron a encender las honguitas. Y se ve bien bonito. Ya voy a volver a traer a mi hija. La he pausado un poquito para poderle venir a grabar este video. Aquí podemos encontrar nuevamente el rótulo que dice. Prohibido comer y beber dentro de las piscinas. Atentamente la gerencia. También están las respectivas duchas. Que son las que pueden encontrar en esa área de ahí. Y tenemos también una cancha de fútbol. Para que si vienen en compañía de sus compañeros. Al momento de que vienen en una excursión. Pueden llegar a jugar en la cancha. A divertirse. A hacer equipos y ver quién gana. Pues estas son las duchas. Vean. Por lo que se ve aquí nadie se ha bañado. Estaba poco húmedo. Aquí todos se vinieron a meter de una sola vez a la piscina. Estas piscinas son para niños amigos. Esta es la cancha. Vean. Tiene una excepción. Vean. Me voy a parar en lo que es el monte. Porque ese pavimento está que quema amigos. No saben cuánto. Pero esta es la cancha. Observen. Hoy no me he enfocado yo amigos. Porque me he enfocado en enseñarles lo que pueden encontrar en este lugar. Y ahí tenemos las metas. Por si quieren jugar de aquí para allá. O de allá para acá. Como le dicen. Hay varias metas. No sé por qué la verdad. Pero. Pues ahí pueden ustedes jugar. En la mañana estuvieron jugando unos muchachos. Bueno. Cuando nosotros vinimos. Nosotros ya vinimos casi a mediodía. Vinieron a jugar. Pero quizás se aburrieron. Querían bañarse. Querían desestresarse. Y mejor se fueron amigos. Se fueron a bañarse y ya no jugaron. Pues esto es lo que les decía. Observen. Se ve bien bonita esta piscina. Así amigos. Así con el chorrito que cae en los honguitos. Vean. ¿O vieron eso? No. Es bien. Bien hermoso amigos. A mí me encanta la verdad. Yo soy de los que me voy a poner abajo. De esos barriles. Para que me caiga en la espalda. Ay no amigos. Esto está que quema. Me voy a apurar. Ay descuérpenme ustedes. Creo que voy a meter los pies en el agua. Uy. Yo no aguanté. No aguanté. Me los tenía que mojar. Está pero caliente. Ay. Se voy a poner aquí. Ay. Si se ve que varo los callos. Ay no. No se aguanta. Pero está muy bonito de verdad. No sé ustedes qué opinan. ¿Cuál les está pareciendo? ¿Les están gustando? Yo les estuve mostrando casi todo el lugar. Prácticamente este es el final amigos. No hay. Yo sé que un. Miren. Un punto negativo a mi punto de vista. Es. Que es bien pequeño. Para mí es pequeño. Porque solamente tiene aquella piscina que vieron allá. Y estas dos que son de niños. Que son divididos por aquel caminito que ven ustedes ahí en el centro. Esta parte de niños. Yo siento que en el área de niños se han enfocado mejor. Vieron ahí. El niño saludó. Va a decir hola el niño. Nos saludó. Nos saludó con su manita. Y esta área sí. Me pareció bastante buena. Porque la sombra del árbol. Vean. Ayuda a que no nos quememos con el sol. Y nos provee esta rica sombra. Que tanto bien que nos hace. Esta área de la piscina de los niños. Vean. Tiene una profundidad de un metro. Allá en aquella punta. En aquel extremo. Tiene una profundidad menor. Porque es súper pachito. Ya vamos a ir por aquella área. Y allá venimos. Pero como les enseñé lo que es la cancha. Pues ya no les pude mostrar cuánto es que tenía la profundidad. Pero está bonito amigos. Para. Miren. Tiene un ambiente muy familiar. No permiten bebidas alcohólicas. No permiten el ingreso de armas. Cigarrillos. O sea. Un ambiente muy familiar. Ustedes sí. Tal vez son alérgicos. Al humo de cigarrillo. Tengan en cuenta que aquí. Pues no lo van a absorber. Al menos hoy no he visto a nadie fumando. A nadie he visto que esté. Haciendo uso de ellos. No sé. No sabría decirles. Y no sabría confirmar. Si en los demás días. Como en vacaciones. Siempre tienen esta regla. Me imagino que la regla la han de tener. Pero de repente siempre hay alguien que las incumple. Entonces ahí podríamos decir. Que no es culpa de la gerencia. Con este tubo le dan mantenimiento al agua de las piscinas. Ya que esta agua obviamente no es nacida amigos. Es un agua artificial. Podríamos llamarle así. Ay no. No saben cómo voy disfrutando de que este pavimento esté húmedo. De verdad allá sufrí. Sufrí demasiado con eso que estaba caliente. Vean esta área de la profundidad. Y tiene 80 centímetros. Vamos a ver. No un metro dice. Un metro. Allá en aquella área es que tiene los 85 centímetros. Por donde está aquella gradita. Y esta otra piscina que está aquí. También tiene un metro de profundidad. Por eso les digo que como que para los niños está mejor. Que para los adultos. Para los adultos solamente hay una. Grande. Pero solamente hay una. Y aquí hay más atracciones. Observen ustedes. Déjenme ahí en los comentarios. Qué tal les parece. Qué tal les está pareciendo este video. Y qué tal les parece. El área de los niños. Creo yo que como es un ambiente familiar. Quizás es lo que más se enfocan. Porque honestamente amigos. Niños hay un montón. Hay un montón de niños. Eso sí no lo vamos a negar. Y esta otra área también es como merenderos. Vean. Ustedes ahí pueden poner su mesita. Y pueden tener lista su comidita. Y servirse. Porque aquí pueden ingresar alimentos. Pueden ingresar también bebidas que no sean alcohólicas. Eso no está prohibido. Esta es el área de los desvestideros. Esta área es la de las damas. Y la otra área que está atrás de esta. Es la de los caballeros. Así que cuéntenme qué tal les ha parecido. Si les ha gustado. Este bonito lugar para venir a disfrutar. En familia, con sus amigos o con su escuela. Y observen. La sombra que hay aquí sí es mucha. Porque hay demasiados árboles. Árboles sí hay muchos amigos. De eso no nos podemos quejar. Tal vez no hay muchas piscinas. Pero árboles sí hay un montón. Desde aquí pueden tener una mejor vista. Hacia las piscinas. Que es aquella de niños. Y esta grande de adultos. Con ese puente que hay en medio. Ahorita volvieron a habilitar los toboganes. Creo que me escucharon mientras grababa amigos. Pues ahorita vamos para arriba. Porque les quiero hacer una toma desde arriba. A ver qué tal. A ver qué tal nos sale. Detrás me voy yo. Detrás me voy yo. Por ahí más allá vas a salir. Empújala, empújala. Ya. No te agarres así. Ponete la mano en el pecho. Ponete la mano en el pecho. Ponete la mano en el pecho. Ahí va a la mano. Así. ¿Qué te van a tirar yo, López? No te agarres así. ¡Ven, güey! ¡Ven, güey! ¡Dale! que aquí no estamos yendo el trajito que quiere mi amor si se van a tirar y que quiere usted mire a donde se quiere tirar usted hija ahi te quieres tirar a donde se quiere tirar no espera te dio guardia ni dios quiera vean la niña que valiente allá va ve me gana en valor admiro a los niños valientes vean de aquí allá creo yo amigos que ese tanque es el que suministra el agua hacia acá sin duda tiene que ser así desde aquí tenemos una bonita vista también incluso vean hacia la otra piscina de los niños que es la que está allá no había volteado a ver hacia ese lado pero ahorita que ya lo hice me puedo dar cuenta que sí yo había visto unas fotografías y decía yo en qué área es eso pero ya vimos que es desde este ángulo amigos tiene buena vista desde aquí pueden ustedes estar observando el partido de fútbol bien tranquilos bien relajados pero vean la altura está alto amigos que bueno amigos yo ya sudé haciéndoles este vídeo pero ya les estuve mostrando todas las áreas de este lugar todo lo que la hacienda nos ofrece el turicentro la hacienda el paisnal ustedes cuéntenme qué tal les ha parecido de verdad que la gente se queda como que como viéndome verdad pero estamos perdiendo la pena amigos para poderles hacer este vídeo porque ando completamente sola así que espero que les haya gustado mucho nos vemos en un siguiente vídeo no olviden suscribirse dejar su like su comentario y opinarme qué les parece nos vemos en un siguiente vídeo bye y